La impresión 3D es un tipo de fabricación que se le conoce como fabricación digital. Básicamente es que tú puedas generar un objeto en diseño en computadora y ese objeto lo puedas llevar a la realidad. Y se usa principalmente lo que son polímeros, plásticos y hay nuevas impresoras 3D que también tienen madera, oro inclusive. Y básicamente es que tú puedas hacer un objeto de la computadora y llevarlo al mundo real a través de una impresora en minutos u horas. Por ejemplo, antes cuando a una persona le faltaba alguna parte de su cuerpo tenía que tener una lista de espera para tener una prótesis y además tenía que hacer una inversión muy grande. Gracias a la impresión 3D ahora esas personas pueden tener su prótesis a un bajo costo y en tiempo mucho más corto. Para conocer más acerca de la impresión 3D y todas sus aplicaciones no te pierdas el genuino de ella a partir del 29 de marzo hasta el 2 de abril.